Destrúyeme, pero te quiero junto a mi Sepúltame, porque nunca cambiarás Y no puedo olvidar esos besos que fingiste y anunciaron el final ¿No ves que estoy bien y mi corazón por todo lo que nos pasó? Sé que hice lo mejor y así soy yo, enfrento el dolor Yo sé que al menos lo intenté Y esa coraza que tenías pretendías simular Ciego por vos Sin importar todo lo que pensaban los demás Llevo cicatrices en mi alma Mi alma, ¿no ves que estoy bien? Y mi corazón por todo lo que nos pasó Sé que hice lo mejor Y así soy yo, enfrento el dolor Yo sé que al menos lo intenté Lo intenté Lo intenté